¿Qué opino de Xochitl Galvez? Lo mismo que he opinado siempre. No tengo problema con ella. Creo que es una persona honesta, creo que es una persona que ha hecho el bien, creo que ha hecho sus fundaciones desde hace muchos años, su visión de la superación, que bueno, puedes estar de acuerdo, puedes decir que a veces hay que tener las cosas, analizarlas de otra manera. Mira, para mí lo que me preocupa es con quién gobernaría si gobernara. Y es una de las preguntas que yo le he querido hacer, y una de las preguntas que he dicho, me gustaría que viniera por internet, como tantos otros, pero que estuviera en el canal, nos acompañara y respondiera algunas preguntas que me interesan, para saber si voy a votar por ello o no. No creo, no creo votar por ella, no creo votar por nadie, no voy a votar por Claudia Shein, Claudia Shein va a votar, eso puede estar completamente seguros, porque es una mujer letal, una mujer absolutamente letal. Pero si Xochitl va a gobernar con la gente del pasado, si va a sacar a sus cuadros gobernantes, no de la sociedad civil, sino de todos los que le están promoviendo, panistas y priistas, que ya sabemos cómo las gastan, no me interesa, no va a ser una gobernante que pueda hacer nada, porque estará absolutamente secuestrada por su entorno pripagnista. Si está dispuesta a tener la osadía y la valentía de dejar fuera del gobierno a los que le están apoyando hoy, para tener un gobierno que funcione, un gobierno democrático, un gobierno serio, un gobierno con técnicos que sepan de qué va la técnica, y con políticos que tengan el interés de la ciudadanía y no el interés propio, y que se pueden sacar de la sociedad civil mexicana, de toda esa sociedad civil a la que López Obrador ha despreciado, y que cree que son de derecha cuando en general son de izquierda, si hiciera eso quizás me la jugaría con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!